Soy Catracho, y lo que quiero es irme al pal, otro baleadas, y si me invitan a algún tamal Y con los aleros del barrio salimos al pal, yo voy a armar una pota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar, como Catracho voy a hablar A los españoles, a los Catracho pero español Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Se disputó el partido de ida entre Real España y Honduras Progreso En el estadio Micheleti, los goles llegaron al minuto 41 Cuando luego de un tiro libre, Edwin López anotó un golazo para poner a ganar a los arroceros Luego del gol, el partido se puso mucho mejor Pero fue hasta el minuto 81 cuando de Barcelona, el Chino López puso el empate para la máquina Con este resultado, Honduras Progreso está obligado a ganar el próximo sábado de San Pedro Sula Si quieren pasar a semifinales Hoy a las 7.15 se disputará el otro encuentro de repechaje en el estadio Excelsior Tras finalizar el encuentro, el Chino López confesó estar lesionado Por eso entró hasta el segundo tiempo Tocado de mis pies, pero entré con fe Fue lo que dijo cuando se le preguntó Estoy lesionado, pero voy a tratar de recuperarme al 100% para la revancha Llevamos la ventaja, pero tienen un buen equipo y van a intentar ganar allá Tienen jugadores rapidísimos como nosotros y será de ida y vuelta ¿Qué opinan? ¿Fue una verdadera muestra de entrega o una imprudencia por parte del Chino López jugar lesionado? Siempre en el mismo partido, el otro notador Edwin León dio sus palabras del encuentro Es un empate con sabor muy amargo, porque queríamos sacar el resultado en casa Lastimosamente no se dio, pero tenemos 90 minutos en San Pedro que vamos a ir a jugar a muerte Advirtió el jugador Arrocero La noticia que más llama la atención de repechaje entre Platense y Olimpia es la convocatoria de Wilson Palacios por parte de los Albus Luego de 4 meses de preparación, el mago podría volver a jugar en la Liga Nacional luego de 10 años Aunque no es probable que salga de inicio Carlos Kostli fue interrogado sobre su futuro en el Olimpia Y el jugador respondió Si no quedo campeón esta última vez con el Olimpia, creo que por ahí me voy despidiendo Porque ya es demasiado, ya son 2 años prácticamente sin título Y es algo que todos queremos un título Y en lo personal, si no lo logro, le digo adiós al Olimpia ¿Pero le diste adiós al Olimpia? Eso tengo que hablarlo con la familia Ya que tengo varios proyectos que estamos hablando Pero estoy enfocado en quedar campeón De la mano de Héctor Vargas, Maratón quedó campeón de las vueltas de manera consecutiva por primera vez en su historia En la apertura y clausura 2017-2018 Tras el borchonoso acto de los jugadores de vida y Maratón El martes, la comisión disciplinaria tomó cartas en el asunto Y dio las siguientes acciones Por parte de Maratón, Joshua Vargas fue suspendido con 4 partidos Y Christian Kalix con 2 En el vida, recibieron 3 encuentros de castigo Carlos Palacios y Norberto García Y 2 para Javier Portillo y Miguel Valerio Además, una multa económica para el vida de 5.000 lempiras por la conducta de su afición Quienes lanzaron objetos al campo Y otros 3.000 por terminar con 4 expulsados La FenaFood asegura que no hay ningún acercamiento con Gareca ni Juan Carlos Osorio El secretario de la FenaFood contradice las palabras del presidente Jorge Salomón Quien ha sido él que se ha referido a estos entrenadores Aparte de decir el presupuesto de 50.000 dólares que se tiene para el nuevo técnico Jorge Salomón admitió que todavía se le debe entre 10.000 a 15.000 dólares a Jorge Luis Pinto Sin jugar, Honduras escala 5 posiciones en el ranking FIFA Y ocupa la posición número 59 La selección nacional está por encima de Japón, Corea del Sur, Rusia, Argelia y Arabia Saudita Que se iban al Mundial de Rusia Figo, Puyol, Roberto Carlos y otras estrellas llegan a Honduras Se ha confirmado un juego de estrellas entre exjugadores internacionales Que destacaron con los mejores equipos de Europa Y hondureños que ya están retirados En un partido por La Paz que se disputará el 19 de mayo Y Amado Guevara detiene un nuevo trabajo fuera de los banquillos Ahora el excapitán de la selección es parte del equipo de presentadores de deportes de Beamsport Bueno amigos, gracias por ver el video no olvides suscribirse y activar la campanita Para recibir las notificaciones más importantes del fútbol hondureño Tampoco olviden darle like a la página de Facebook Fudcracks Honduras En fin, nos vemos en el próximo video Pega la punta para pegar, la mandó, dejó para a Jerry, la va a pegar a Jerry, la va a pegar a Jerry Ya no le pegó, ya no le pegó, no se dio cuenta, la jugó el disparo ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! ¡Gol del Botagua!